Hay un conflicto y directamente le vamos a preguntar a Oscar, además de darle la bienvenida a Buenavista Radio, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo te va, Oscar? Dante te saluda. Hola Dante, ¿cómo estás? Buen día, buenos días a las escuchas. Bueno, contame qué es lo que está ocurriendo. Hemos visto protestas de los trabajadores, sabemos que hay un reclamo, nos gustaría que nos cuentes, que nos especifique qué es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo empezar? Nosotros hace un tiempo que veníamos planteando una escala de sueldo totalmente diferente a la que veníamos teniendo anteriormente, donde habíamos alcanzado una escala que por lo menos nosotros en este momento nos mantenía, digamos, contentos, si se quiere. Bueno, habíamos hablado con el intendente de un 25%, tomando en cuenta de que el año pasado en el salario mínimo vital y móvil se había aumentado, se había aumentado en un 25%, fraccionado en cuatro veces, en cuatro etapas, que inclusive una de las últimas etapas terminaba en julio de este año, y el gobierno nacional decidió adelantarlo al mes de mayo, esa última etapa. Bien. Nosotros en ese mismo contexto lo hicimos en dos etapas, un 25 dividido, fraccionado en dos veces, en 12,5 y en 12,5. Sí. El primer 12,5 era para octubre, para el mes de octubre, y el otro era para el mes de diciembre. Nosotros, acá en Río Ceballos, nosotros, entendiendo las realidades y todo lo que está sucediendo a nivel país, decidimos los trabajadores de pasarlo a esos porcentajes, que era octubre y diciembre, pasarlo a enero y abril. O sea, un gesto de los trabajadores hacia el municipio. Exactamente. Entendiendo la realidad, que estamos inmersos todos, ¿no? Entendíamos eso, entonces, como un gesto nuestro, dijimos, bueno, lo pasemos para enero y abril. ¿Qué pasó? Llegó el momento de marzo, que, digo, perdón, en enero, que no fue enero, sino fue en febrero, y lo que sería en abril, que sería para este mes, bueno, este 12,5% lo han fraccionado, la municipalidad lo ha fraccionado en tres. Ajá. Que es una primera propuesta que hace el departamento ejecutivo de fraccionarlo en tres, un 5% en julio, un 5% en septiembre y un 2,5% allá en noviembre. A lo cual, los manifestantes de los trabajadores, no estuvimos de acuerdo con eso, porque habíamos planteado otra situación. Y bueno, y en esta instancia estamos hoy. Ayer, ayer nos acerca una propuesta. El secretario de Gobierno nos acerca una propuesta, que es la que manifestamos esta mañana a los trabajadores en la Asamblea. ¿Y qué pasó? En esa instancia estamos. Bueno, hemos rechazado la propuesta, porque también está fraccionada, y no es el tiempo en el que necesitamos el fraccionamiento de esto. Entonces, ¿ahoy nosotros qué decimos? ¿Qué es lo que le hemos presentado por nota al internete? En este momento se le ha presentado la nota. ¿Dónde qué haremos para que sí aceptar una propuesta de que fuese? Un 7,25 para el mes de mayo, y un 5,25 para el mes de junio. Bien. Y sentarnos, si se quiere, sentarnos a discutir para el 2019, en este semestre, sentarnos para pensar a discutir sobre un 40%, de aumento para este año 2019, porque todo lo que hemos estado hablando hasta ahora ha sido el 2018. Claro, porque a ver si estás de acuerdo con esto. Ustedes lograron un buen acuerdo el año pasado que les permitía ir casi a la altura de la inflación, pero con este gesto que me decís vos, que tuvieron ustedes, eso se ha diluido con lo que ha pasado a lo largo de este año. Tal cual. En estos momentos, ustedes han estado protestando a lo largo de la semana pasada y de esta semana, has tenido diálogo con el intendente albanese, que sé que has tenido durante mucho tiempo un excelente diálogo, porque fue compañero de trabajo tuyo. Tal cual, tal cual. Sí, desde que nosotros empezamos a manifestarnos no tuve ningún diálogo con el intendente. Sí, a través del secretario de gobierno, que fue el día de ayer. En el día de ayer, no hemos tenido, sí, particularmente hemos tenido diálogo con el intendente. ¿Y qué pasa, digamos, qué cambió en la relación entre ustedes para que esto no se produzca, para que un diálogo no se produzca? ¿Y cómo pensás que puede evolucionar la cosa de aquí en adelante? Mirá, es un poco, no sé si un poco complejo, porque en el medio hay matices diferentes de las creencias de la gente, ¿no? Yo puedo ser amigo de una persona, pero no porque sea amigo voy a ser un obsecuente de esa persona, más en una función como la nuestra. O sea, hoy quien te habla es el secretario general del gremio de Río Ceballos y zona, y represento una provincia a través de los municipios. El intendente, en su función de intendente, tiene la facultad, mejor dicho, él administra los bienes de la localidad, ¿no es cierto? Entonces, entre las funciones, tenemos que respetarlo, por más que seamos amigos. Yo, amigo con el intendente, me puedo sentar a tomar, si se quiere la expresión, un vino y comerme un asado. Pero no por eso tengo que ser un obsecuente de él. Bueno, en esta instancia, en esta instancia mantengo esa posición. Yo no mezclo nada. El intendente, yo soy el representante de los trabajadores hasta ahora. Entonces, decimos nosotros, esto no lo queremos, no lo queremos. No así ha pasado, anteriores años, que sí hemos tenido diario con el intendente, se ha entendido, de ambas partes hemos entendido. Hemos llegado, hemos logrado lo que nos habíamos propuesto. Entonces, no había mayores cuestiones, más allá de las circunstancias en el momento, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos ha sucedido. Me gustaría contarle a la gente que vos estás en un rol muy importante de la Federación de Empleos Municipales, que es la federación que congrega a todos los empleos municipales de los municipios del interior. Sí, está bueno. La situación de Río Ceballos comparada con otros municipios, ¿cómo sería o cómo lo evaluarías? Es un poco difícil plantearlo de alguna manera. Si bien, por ejemplo, la localidad de Río Segundo ha tenido conflictos, también en materia salarial, pero es como que también la gente como que está inmersa en la Argentina, en los problemas que tenemos económicos en la Argentina. Entonces, un poco vamos dejando de lado estas luchas, estas conquistas gremiales que se van haciendo por entender, comprender al compañero que necesita. Entonces, nosotros los dirigentes nos vamos quedando un poco en este sentido de no dar batallas, de no hacer estas cosas, por esta cuestión de la tranquilidad para ese compañero que hoy estamos atravesando una situación caótica a todos, digamos. No sé si me entiendo lo que quieras decir. Sí, sí, sí. No es que esté haciendo responsable a esos trabajadores, estoy diciendo que simplemente acompañando este proceso inflacionario que hoy vive la Argentina con la necesidad que tiene el trabajador primado, en este caso, ¿no? Hemos primado que no molestan al trabajador sin buscar la conquista, pero sin tratar de molestarlo para no generar ningún tipo de cosas raras. Entiendo. Tengo una consulta. ¿Cómo sigue? Ustedes han rechazado la propuesta del intendente y han hecho una contrapropuesta. Tal cual. ¿Podría venir un paro? ¿Están trabajando con asambleas? ¿Qué puede uno imaginar que viene de aquí en adelante en la relación entre los empleados y el municipio? Mira, no se descarta la posibilidad, no descartamos la posibilidad de una medida de fuerza, de un paro. Porque la verdad, hoy estamos manteniéndonos en asamblea. Le hemos ido cada vez poniéndole un poquito de más énfasis a esta cuestión. Pero sí, mañana, mira, mañana a las siete y media de mañana también volvemos a concentrar en asamblea y bueno, y vamos planeando el día a día. ¿Verdad? Pero no descartamos la posibilidad de hacer una medida de fuerza, un paro. ¿Esto se complica en tanto y en cuanto Alvanece no te recibe para dialogar directamente con él? Exactamente. Mientras el intendente se ponga en esa postura de no querernos atender, porque a ver, entiendo que mi patrón es el intendente, no un secretario. Si bien no quito la responsabilidad que tenga el secretario, pero digo, es el intendente que tiene que dar la discusión con los trabajadores porque estamos sufriendo esta necesidad. Entonces, mi patrón es el que tiene que hablar conmigo, o conmigo con los trabajadores me refiero, ¿no? Y además, ya que vos lo conoces y yo también lo conozco, me imagino que sabrás que hablar con un secretario conociendo a Alvanece es bastante diferente a hablar con Alvanece. O sea, vos sabés que el que toma las decisiones es él y en eso es bastante porfiado, ¿no? Totalmente, totalmente así. Es una pena que fuese de esta manera, pero sí en la realidad, la realidad nos marca el camino a todo. El intendente es el intendente que toma la decisión. ¿Qué va a pasar con un secretario sin quitar la responsabilidad del secretario, no? Digo, nosotros decimos hoy, che, vamos a hacer tal cosa o queremos tal otra. Bueno, ya lo consulto con el intendente y después nos hablamos, nos juntamos. Entonces, también se van dilatando las negociaciones, si se quiere llamar negociaciones, se van dilatando por esta cuestión de que digo, no, voy a consultarlo y después les aviso. Si nos sentamos, hablamos, nos sacamos los pelos, si queremos, nos sacamos los pelos, sacamos algo en limpio, lo ponemos en consideración, decimos que sí, los trabajadores, el intendente, acá está la propuesta aceptada y marchamos todo para adelante como tiene que ser, pero con el intendente. Oscar, te agradezco mucho la comunicación. Si hay asado en estos días con esta situación de conflicto, ¿quién paga el asado? Porque no está tan barato el asado. No creo, no creo que el asado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Bueno, muchas gracias Oscar Ibarlucia, te mando un abrazo muy amable. ¿Verdad?